Todavía me sigo preguntando, cada vez son menos raperos los que se dedican al folio Pero Ramseviz, me dijeron que era uno de los reyes del folio Hola de nuevo men, no hace falta que me presente Ya que en la arena de Royal me conoce la gente Porque con mi poder yo tengo más que suficiente Para poder dejar el ladro a cualquier oponente Ay amigo mío, tú déjame que me rías Entiendo tu poder porque tus rimas son frías En cambio mi poder a ti te hará correr Con mi puñado de flechas haré que empieces a arder ¿Quién me va a poder hacer frente en este combate? Yo no tengo poderes lanzas ni tampoco un bate Pues yo veo y acechando por debajo a ti te aterra Yo te mato con mi pala, yo te entierro bajo tierra Chaval, nada mal, soy el dragón infernal Conoces el rayo del infierno, yo soy más letal Y en realidad sabéis que es lo que a mí más me motiva Que en cada segundo acabo más rápido con tu vida Lo siento por ti, frente a mí yo no te veo Lánzame lo que quieras, tu rayo lo reseteo He llegado fuerte, me comparan con Thor Pero si me enfado soy mucho más demoledor Ahora cayeros la boca porque si no rápidamente reviento Como yo carguen ti descargaré toda la furia que yo llevo dentro A mí ya nadie me frena, se desesperan cuando es el momento Ya que soy yemura, todo el ataque de un golpe os dejó sin aliento Deben, intenta frenar, pueden, no van a lograr Para este salvaje lleno de rabia dispuesto a matar Si por accidente yo a un tronco le di ira Imagina enfadado lo que hago con tu vida Yo sin tu poder la verdad que no era nada Pero ahora que lo tengo frente mía tú te cagas Hagas lo que hagas me da igual soy inmortal Para ser un trozo de madera no está nada mal A pasar de mi camino seres insignificantes Voy volando lento pero empiezas a asustarte Llega el dragón del infierno y te cambia la cara Lo que yo no consiga acabar seguro que lo harán mis cachorros de lava El arma construida pa' tu vida aniquilar Más vale que si cargo tú te empieces a apartar Llego con voltios altos para destrozar Tírame lo que quieras de un golpe te haré llorar No muertos, aquí ya llegamos No pueden dañarnos pero nosotros matamos Venimos desde abajo, desde el fondo de la tierra Hacemos el trabajo que es luchar en esta guerra Mi nombre es de noche pero te mato del día Lanzo mis vasallos para acabar con tu vida Con este bastón mate a Poseidón Toda la gente a mí me ve luchar Malaban dicen que tengo un don Soy el terror de la arena Os mataré y os digo una cosa que a mí nadie me frena Y ahora atento, oyes melodía Significa escóndete porque empieza tu pesadilla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!